La Rakutenkan, fíjate el primer once que dispone Valverde con Ter Stegen, defensa de Semedo, Piqué, Untiti y Jordi Alba. En el centro del campo Busquets flanqueado por Serri Roberto y Ricky Puig, y arriba Dembélé y Collado en las bandas, y como delantero centro Antoine Griezmann, que me decía Cristina que le vamos a ver mucho como delantero centro. Le vamos a ver mucho como delantero centro y le vamos a ver mucho jugando con Dembélé y muy bien. Bueno, y que la carga está parto, me lo ha tenido que bajar. En la primera parte, bueno, un Barça que ha querido tocar, fíjate esta ocasión que ha tenido Dembélé. Bonita jugada, ¿eh? Bonita jugada el Barça. Eliga es un Barça asociativo con Ricky Puig y siempre enganchando entre líneas. Bueno, las señas de identidad propia, si esta es la jugada. Esto es de lo que hablaba Antoine Griezmann cuando decía que el rival ha ido de frente, él decía que iba de lado y por eso se ha llevado un buen golpe que lo ha tenido renqueante el resto de la primera parte. Bueno, hay que destacar que Ter Stegen ha tenido pocas intervenciones, pero lo hemos visto un poco menos seguro que otras veces. Mira qué error de Busquets. Error tremendo de Busquets y ahí está el primer gol del Chelsea. Abraham, delantero de la cantera del Chelsea, que se hacía con ese balón de reboto después del error de Busquets. 1-2 y para adentro hacía él 0-1 en el marcador. ¿Te sorprende la derrota Cristina del Barça o no? No, en primer partido pretemporada no es importante, ese error mejor te doblo ahora que en un partido contra el Liverpool, por ejemplo, en Champions. Ahí estaba la otra combinación, fíjate, Griezmann, Dembélé, esa asociación, finalmente Dembélé, probaba suerte y paraba Kepa. Dembélé, le veo titular, eh, Ciro. Le veo titular, fíjate lo que te digo. Si no venía Neymar, sí. Le veo titular, eh. Acuérdate lo que te digo. Cuando ven a Messi y Suárez. Cuando ven a Messi y Suárez, a lo mejor no ves a Suárez tanto de titular. Vamos a la segunda parte. Bueno, en la primera parte de lo que estamos hablando, ponme la segunda parte. Una segunda parte de lo que ha sido ese partido entre el Barça ha jugado De Jong en la segunda parte. La segunda parte la ha jugado De Jong completamente, De Jong en el centro del campo. Fíjate, con Rakitic y con Aleñá ha sido el centro del campo que ha jugado Valverde para esa segunda mitad. Bueno, un equipo, el de la segunda parte, Cristina, más suplente, ¿no? Bueno, más para dar minutos a todos los jugadores. Todavía no hay suplentes insulares. Me ha gustado mucho ver a Riqui Puig en la primera parte porque es un jugador de la cantera, de esos que, con perfil Barça, que teníamos dudas de si Valverde iba a confiar en él o no y esperemos que sí que confíe en él. El Barça ha manejado el partido. El Barça yo le veo que ha tenido más ocasiones, pero, Siro, los errores atrás siguen costando. Fíjate, el primer gol del Chelsea, un error de Busquets tremendo, ¿eh? Sí, sí. Buena intervención del Nento. También forma parte de la normalidad de primer partido. Le pasa un poco al Madrid, le pasa al Barça, ¿no? De que, bueno, de que todavía el equipo no está acoplado, ¿no? Bueno, ahí está otra nueva ocasión del Chelsea. El Chelsea le veo a Elías con un punto más físico, ¿no? Sí, con un punto más físico, ¿no? Se nota ahí muy bueno el pase de Marcos Alonso filtrado y la parada de Néstor. Y este era el segundo gol de Barclay. El segundo gol del Chelsea. Igual el portero puede hacer... Ahí Neto yo creo que ha tardado mucho en caer al suelo, ¿no? Sí, minuto 88 de partido. Así es verdad que a Neto le cuesta ir al suelo ahí. Le botaba el balón justo delante y hacía el 0-2 en el marcador. ¡Guau! ¡Qué golazo de Rakiti! ¡Para venderlo! Y así es el que quiere colocar en el Paris Saint-Germain, ¿no? ¡Para venderlo! ¡Para venderlo esta Rakiti! Fíjate cómo golpea con la pierna derecha y cómo la agapan las cuadras del guarda. Es el primero de estos que mete Rakiti.